La Federación Acuesta Argentina, en coordinación con los clubes designados, organizará y supervisará los 71 campeonatos nacionales de salto en pista, entre el 8 de diciembre y el 21 de diciembre del corriente año. Para más información ingresa en www.fedecuark.com.ar Sí, una medalla olímpica y muy contenta. Estamos con Martina Campi, doble medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjim. Bueno, felicitaciones Martina, hace poco llegaste a la Argentina justamente ¿Qué sentiste al lograr esta doble medalla, tanto en individual como por equipos, con Latinoamérica? La verdad, muy contenta. Es algo que no esperaba y un sueño cumplido de realidad. Fue algo genial que quiero repetir, que va a ser complicado. Pero, nada, muchas gracias a todos, a mi familia. La lluvia que me tocó, fue genial. Me hice un binomio con ella. El último día sentía que era mía. Y nada, la verdad, agradecerle. Y agradecerle a toda la federación, al comité, a mis profesores, a toda la gente que me ayuda y me quiere. Porque sin ellos no hubiera podido hacer nada. ¿Con qué idea fuiste de acá a Argentina? Porque era complicado subirse al podio. Y más, lograr lo que lograste vos, que son dos medallas olímpicas. Mi idea era ir con el caballo que me tocó el sorteo, tratar de hacer lo mejor posible. Estar atenta en todo lo que me digan, o sea, lo que me digan de las características del caballo y tener en cuenta lo que yo puedo hacer y lo que en mí me cuesta. Y estar lo más atenta para hacer lo mejor posible y montar lo mejor posible. ¿Y cómo fue la recuperación en Hong Kong? Teniendo en cuenta que te caíste, lamentablemente, pero así todo, te fue de la mejor manera después. Sí, la verdad que el primer entrenamiento, nosotros tuvimos 10 días en Hong Kong para ambientarnos. El primer día que fui a montar a ese club, el caballo salió a las patadas de una cruzadita, que salté y no me lo esperaba, así que me enterró de cabeza, rompí el casco, todo. Estuve un día internada, pero nada. Después no pude montar más hasta el concurso, pero no me impidió nada. Me subí al caballo y me olvidé del dolor que tenía. Nada, nada, así que no fue nada. ¿Y una vez llegada a Argentina, cómo te recibieron? ¿En La Pampa, en Buenos Aires, en algún concurso que has ido? No, la verdad que todos me recibieron de 10, me reconocieron todos, todos. Y no puedo pedir más nada. Ahora, con la mejor de las ondas a Chile, al sudamericano de Chile. Obvio, sí, estoy entrenando, estoy acá en Buenos Aires, entrenando con mi caballo, porque yo lo dejé un mes, pobre. Bueno, pobre no, pero lo dejé un mes y nos estamos poniendo en ondas para Chile. Espero que nos vaya bien a mí y a mis compañeros, que de hecho la experiencia va a ser más linda, porque allá estaba sola de equitación, ahora va a estar con todos, así que imagínate, mucho mejor lo voy a pasar. Y a soñar con alguna vez reencontrarse con Darina, ¿puede ser? Va a estar complicado, porque la yegua creo que ya la vendieron y no puede salir de Chile. Bueno, Martina, ¿cómo fue la experiencia de este Juego Olímpico? ¿Cómo fue la relación con el resto de la delegación argentina que fue a China? La verdad que no me costó mucho sociabilizarme. El primer día que estuvimos en el Senar, ya me hice amiga de una chica de golf, así que después éramos 63 nosotros en el equipo argentino de diferentes atletas, y 100 en total en toda la delegación, más profesores, así que me hice amiga de la mayoría de los deportes. Y como me gusta mucho el deporte, iba a ver a otros chicos competir, fui a ver básquet, fui a ver hockey, fui a ver tenis, rugby, golf. La verdad que fui a ver muchos deportes, porque me gusta, y la vida en la Villa Olímpica es genial. Al final me crucé con un montón de deportistas, conocí a los jinetes europeos, que la verdad montan muy bien, y otros ya los conocía, y también conocí de Asia, de África, que nada, la verdad es una experiencia única. Y pudieron compartir experiencias con todos estos deportistas, tanto de Asia como de Europa, y otros jinetes que han ido a ver las partes del mundo. Sí, la verdad que yo también, gracias al inglés, me pude comunicar con todos, y fue todo buena onda, seguimos hablando, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp en todos los que competimos, y hablan todos los días, así que sigo en contacto. Y después lo que es muy lindo fue la Villa, donde estábamos todos, que teníamos un montón de actividades recreativas en los de tiempo libre, así que tiempo libre yo no tenía, lo que menos hacía era estar en mi habitación, siempre iba a ver otro deporte, o estaba en el club o estaba haciendo esas actividades. 30 días rapidísimos se me pasaron. Bueno, y para rescatar, lo último fue que fuiste la única deportista que logró dos medallas en los Juegos Olímpicos, así que fuiste la deportista más destacada de la delegación. Felicitaciones también por eso. Ah, bueno, sí, muchas gracias. Sí, la verdad que tuve la suerte de dos medallas, que no es nada, no es poco, y no lo puedo creer. Bueno, muchas gracias Martina, y nos gustaría cerrar con las dos medallas que se puedan ver en cámara. El próximo lunes 10 de noviembre se realizará el segundo remate silla argentino. Nonagésimo aniversario. En el Club Alemán de Equitación, la cita inicia con el concurso de salto para ejemplar el silla argentino, a partir de las 15 horas. Este año el Aras el Milenium participará con H.G. Diabla, una hembra nacida en octubre de 2011, hija de Carpe Diem. Y su madre ha saltado varias pruebas de un metro treinta con la monta de Leandro Moschini. Esta potrancá clasificó reservada a campeón hembra en nuestros caballos 2014. Y también con H.G. Dona, una excelente hija de Chester Z y su madre Henry J. Donatella. Ha ganado la Serie 3 en el año 2009 y la Copa de Verano en el 2010 con la monta de Leandro Moschini. Es una excelente potranca doble propósito. El próximo lunes 10 de noviembre se realizará el segundo remate silla argentino, nonagésimo aniversario, en el Club Alemán de Equitación. La cita inicia con el concurso de salto para ejemplar el silla argentino, a partir de las 15 horas. Barro Serve, desde hace 25 años al servicio del medio ambiente. El Aracel Millennium ya está preparado para recibir a tus caballos para su descanso o rehabilitación. Los están esperando.